La legislatura de Río Negro aprobó una reforma integral de la Ley de Procedimiento Laboral. Se han reducido los plazos y simplificado los procedimientos. Se creó un trámite sumarísimo para casos de violencia y acoso laboral. Y se estableció una acción especial ejecutiva para los despidos sin indemnización. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.